¡Muy buenas! Deadpixer para todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Isaac en Tiber. Y estamos de vuelta con mi amiga, prima, tía, sobrina, Elena. Abuela también. Nada, suegra. Agente del paro. Matona a sueldo. Muchas cosas. ¿Cómo eres tantas cosas? Es increíble el mundo. Y nada, vamos a jugar, vamos a darle ya a sí, sin más. Vamos a hacer otro cooperativo, a ver si esta vez sí podemos. Y el juego no nos la juega. No te coges, dicen que me destruyen la partida. Te voy a destruir la vida, aún no te caes en la puta boca. Lo dijiste, yo tenía cuatro más, pero... Y eso. Vamos a ver si llegamos a los nuevos episodios. ¿Qué me cojo? Yo creo que es un buen personaje, ¿no? Es bastante... Eh, empieza con el de cuatro. Si quieres darle try. Me han puesto que empiezo con el de cuatro ya. ¿Con Holy Mantle? No lo sé. Eh, ¿con quién juego? Eden, chaval. ¿Jugamos los dos con Eden? Ah. Ah, es que sale. Vamos a jugar en normal. Quiero enseñarte todo esto en normal. Tía, Gympi y el libro de las revelaciones. ¿Qué es esta mierda? Eloy, Eloy, Eloy. Entra, entra. Eh... Ah, puedes pillar tu bebé. Pues entras como bebé pequeño también si quieres. Sí, entra como... ¿En serio? ¿Qué tienes en el ojo? Eh, eh, la... ¿Qué era? No lo sé. ¿Qué es esto? Eh, es que tenemos la maldición de no ver la vida. Ah, ¿tienes icono? Sí, esto es solo del... del mod. Ah, sí. Creo que tengo algo de... de... alguna cosa de daño, eh. Hostia, ellos son muy parecidos, no, no, no los distingo bien. Los dos rubios. Yo miro al rubio. Dios, ¿qué les deja de... Yo, aquí ribotan, chaval, los putos bichos. Y la... Sí, tiene lo de Lazaro. Y la... y el Breath of Life, que es la puta mierda más grande que me he enfermado. Es que el Breath of Life nunca he sabido usarlo. Eh, ¿y si te llamo el ram? Sí. No, no, no me acaba de gustar... No ha ocurrido nada. No he visto nada. Tú, tú dices al micro que no me da tiempo a mí. No ha pachado, no. Bueno, en verdad estoy tapando la cámara, pero están viendo el juego, ¿sabes? Sí, ya, bueno. Es que estoy... No he visto... Uy, no he visto nada de nada. O sea, no he visto nada, nada. Es que encima no sé ni con cuántos días habíamos empezado. Sí. Vale, OneUp y la cabeza de Bob. Venga. Venga, voy. Eh... Ah, lo de pincharte. Tres de vida y el hongo que reduce el tamaño de la gente. Bueno. Mira. Yo no he empezado con píldora. Ah, bueno. Ah, ah, vale. Uh, bomba. Sí, verde. Tres verdes. Elena, para arriba. Je. Para arriba he dicho. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño del canal y yo mando. Yo soy el verde. Pero yo soy el dueño, yo soy el que tiene la vida extra. Yo mando sobre mi mejilla. ¿Qué pasa si te mueres? ¿Puedes volver a salir sin más? ¿Ves? Ya se ve que la sala del tesoro era para abajo. ¿Si te mueres qué pasa? ¿Puedes volver a salir sin más por la cara? ¿Yo? Sí. ¿O no? No sé. A lo mejor. ¿Qué pasa si te crees que puedes correr más que yo? Mira, correr ligeramente más que yo. ¡Míralo! ¡Eh! ¡Uh! Espérate, espérate. Los dos tenemos Z. Pero, ¿quién se quiere transformar antes en fanguy? Yo. Tú ya tienes la de correr. Ah, estoy más peque que tú. Entra. Entra ahí. ¿Por qué yo? Porque tienes corazones rojos. Oh, vaya mierda. ¡Elena! ¿Qué? ¿Para qué querías matarlo? ¿Por qué sales? Yo quería quedarme dentro, Vivi. ¿Ah, si te gustan las arañitas? No. A ver, las arañas me encantan. Son de mis animales favoritos. Se comen a los mosquitos. Me basta con eso. ¿Y cuando yo quiero sacar las arañas, amablemente, con un folio por tu ventana y tú me dices que no? ¡Ay, qué es loco, ¿cúrre? He muerto. ¿Echo años? ¿Te hago con la bomba? ¿No? Pilla la vida ahí. Pilla la vida. ¿Cómo? 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 Porque había una viva ahí. No tengo vida. Da un pavor, ¿no? Ya, da igual. ¿Para qué vamos a preguntar? Entra tú. Porque me vas a entrar en el siguiente piso. Pero yo qué sé. Da igual. Voy a ir a la aventurera. Elenita a la aventurera. Tío, cuidado. Cuidado. Que esta vez no vamos tan rotos como... Hay una bomba. Ahí va a poner una bomba por ahí. Esta vez voy más arriba yo. Cuidador. Con cuidado que no te puede hacer daño... Vete para atrás un momento. Vete para atrás que vas muy chula y quiero pillar esto para que no te haga daño rojo. Vale. Píllalo. Cuidado, cuidado. Echa para atrás. Mira, ¿viste los reflejos? Hay unos enemigos luego que son invisibles y le ven los reflejos. Sí, me he dado cuenta. O sea, eso no hemos visto antes, creo. Ah, sí. No sé. Antes íbamos muy rotos por esta parte. Cuidado con las moscas que te rodean y te disparan fuego. Se han vuelto locas. Era como... Tú ve atrás, por favor. Llevo una pedazo bomba súper destructiva en el inventario y te la había ido estirando en la boca. Elena, ¿quieres dejar de avanzar la sala? Me he equivocado, me he equivocado. Creí que tú eras yo. Me dicen, ay, Dios mío, despise, vas todo acelerado. Es que no habéis conocido a esta señora. No, 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 no me ha pasado nada. No conocéis a esta señora. Pero tú ya me conoces, ¿sabes cómo juego? ¿Para qué me traes? Sí, ya saben cómo me pongo, ¿para qué me traen? Uh, 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 eh, 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 tismata, ¿no? ¿Quién se lo coge tú, no? Tú misma, que ya no me rompí. O sea, que yo ya tengo vida roja y me da igual. Tú haces un pacto con el demonio, gordo. Eso, mantente atrás. Que no te golpeen. En serio, todo lo atrás que puedas. Mira, ponte detrás mía, que yo tengo más corazones azules que tú. Que si no, me lío a guantazos con todo el mundo y me desuscribo de tu canal. Que no tienes, pero me desuscribo de tu canal. Bueno, tienes, pero no sube nada. No, pero hay gente que me sigue. Por la amistad. Por la amistad. Mi cariño. Ay, que no la he visto. Mira, casi perdemos mía. Esta es mía. Casi te mato. Qué bonito entrar en el agua. Qué guay. Qué alegría. Ah, bueno, son buenas. Son buenas, son buenas. Son nada, ¿no? Ah, tú sí las puedes pillar para de guay. Pobre mierda de salas. Gracias. Bueno, ahora por lo menos nos puede salir salas del ángel. Oh, no podemos entrar. Uf, no tienen vida. Tenemos tres bombas. Recordemos que hay que guardarlas, ¿eh? Y tenemos que guardar corazones azules también. Cuidado que... Sueltan sanguijuelitas. Tienen una sanguijuelita saliendo. Estos van a salir. Qué monos son. ¿Ah, que sí? No, no, no. Pero recuerda a Dark Souls, los que te tiran... Que te tiran rocas también, ¿eh? Los que te tiran los barriles, esto de Dark Souls. ¿Quién han tirado los barriles en Dark Souls? Eh... Las primeras zonas. Son unos gordotes que van con el cuenco y empiezan a... Ah, sí. Hostia, qué asco de bichos, ¿no? Son las versiones adorables. ¡Nia! No pide bien la llave. Vale, recordad que aquí tenemos que pillar la primera parte del cuchillo, ¿eh? Te voy a intentar pillar un corazón azul a ver si puedo. Ya no podemos gastar más bombas. ¡Eh! No, mía. El último ítem de daño a la joya de tuve. Te me ha dado daño, ¿no? O sea, yo tengo... Uf, me han dado, me han dado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué? Que suelta lágrimas cuando eso... ¿No te has fijado? ¿El qué? Que cuando muere explota y suelta lágrimas por arriba durante un rato. ¡Oh, no me he dado cuenta! Y te las has comido todas. Esto está grabando bien. Que me rayo un montón. Que no me gusta... Vale, a veces me ha pasado que estoy grabando y me deja grabar en mitad y es como... Vale, he estado hablándole a nada durante media hora. ¿O cuando estás conmigo? Ah, bueno, sí. Pero eres tú la que está hablando de a nada. ¡Oh! 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 Bolsa of Steel. No hay nada por mí. Me la he jugado. Yo me llevo la recompensa. Podría haber sido una puta mierda. Y yo, asco de bichos. Que las han ido. Además son todos pequeñitas y no se ven bien. Uh, uh, bomba. Bomba, bomba. No tenemos... ¿Hemos coido...? No, ni las aletas son ni el cuchillo. El cuchillo va a estar aquí a la derecha. Y se queda para la hija de puta. El cuchillo sabía yo que iba a estar aquí. Pues nada. Elena, no puedo entrar si no sé dónde está la puta puerta. Vale, vale, vale. Madre mía ello. Qué vaga eres. Déjame cogerlo. ¡Ah! ¿El qué? Ah, vale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, porque aquí hay que pelear. Vale. Esto calculado. Joder. ¡Eh! ¡Pero espérate! Píralo tú, anda, el virus. Espérate, no. ¿Hemos pillado alguna jeringuilla antes? No, ¿verdad? No, en la partida que... Pilla tú, el virus, sí. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Tenemos bombas más o menos de sobra, así que... Podríamos jugárnosla. Eh... Ahí no vamos a entrar. Es que yo luego ahí... Voy a entrar yo y sales tú. ¿Vale? Vale. Vale, puta mierda. ¡Pilla la moneda! ¡Tá! ¡Tá! ¡Qué vaga eres! Lleva mi clavo. ¡Muévete! ¡Hija de puta! En fin, vamos al jefe Lo he saltado la intro Ah, guay, que bien Hay una moneda de 10 ahí No son las llaves, ¿no? Y este jefe me da mucho por culo porque me da a mí Me parece que aguanta más de lo que debería Como que va a empezar a salir Y salto la cola, muévete, muévete No te pares de mover, lo haces 6 o 7 veces, creo Y va abriendo agujeros Por lo que ya no puedes pasar Sí, yo, este jefe está Está súper descompensado este jefe para esta zona Me parece que es demasiado fuerte Eh, vale Ese es para ti y este es para mí Y el rango para ti mismo Venga, pídate tú que tienes menos daño que yo ¿Podemos verlo aquí, creo? No, aquí no Con Jacob Vitar sí se puede ver A las minas desde el principio Para atrás, para atrás, vete para atrás, ya te vas a dar la bomba ¡Loca! ¡Eh! Uno para mí, otro para ti Ahora con cuidado Que quiero sala de algo En este piso Tenemos 33% ¿No está mal? Aquí algo interesante Esto no vale la pena Bueno, es que en verdad sí Porque no tenemos Cuidado que voy a tirar la cabeza de Bob Apártate No, vamos Se le voy a tirar el gusano grande ¿Vale? Te sale esta oleada Salen estos, luego los negros Y luego el grande Pues algún no se le voy a tirar la cabeza de Bob Bueno Si contra estos enemigos Lo que hay que hacer es moverse menos Se le voy a tirar ¿Sabes lo que me pasa? Que me confundo muchas veces contigo Pues yo no me he confundido todavía contigo ni una vez Antes te pasó Los miriste Sí, al principio Pero ya no Cuando iba con coletita Pues me sentía más diferenciada Cuando ibas con coletita Ahí tenías 200 fuegos azules alrededor de tuya También También Pues hemos perdido la sala Lo siento Destruía Son tomos o no Echa para atrás, echa para atrás Espérate Bomba aquí Muévete, muévete Yeah Vaya de rápida me, tío Cuidado con la arañita Píllalo Uh, rehincha No te has pillado antes El rango también Así que Cabe muy acerada Cuando soy yo aquí el que lleva las bombas ¿Sabes? Es que Quita, echa para atrás Cuidado Es que va súper flipada Y ni siquiera Porque yo normalmente cuando juego Pero es que no te sabes ni a los enemigos Ya Ese es un problema Que no me sé las cosas Y otro es que estoy acostumbrada a jugar muy Echa para atrás Echa para atrás A la Esto es chula tú Normalmente Voy más rota que he hecho Sí Entonces Lo mismo te mato Cuidado Dash, dash, dash Tish, tish, tish Eh, a la tienda A la tienda móvil ¿Serio? No sé que O sea, esto está muy de puta madre Pero Justicia está de puta madre Uy, para atrás Uy, corazón Corazón podrido No sé lo que hace todavía Quiero probarlo Me lo llevo Llegate tú lo que tú quieras Yo llevo la tarjeta ¿Qué te has creído? Eh, ¿qué nos hemos dejado? Pues tienes un 2 de corazones O un de Dibol Te llevo lo que te dé la gana ¿Qué es lo que prefieres? Este me lo tiro Que creo que me faltan corazones Pues fíjate lo venga Falta la sala del tesoro todavía Y la tienda Que esto no es la tienda Pero bueno No entra la sala del tesoro ahora ¿Eh? ¿Quieres dejar de comer daño? No puedo ¿Quieres? 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 ¿Quieres alejarte de un bicho Que es como 7 veces más grande que tú? Y parece Tú tampoco voy a entrar a sala del tesoro Me da igual todo Hostia ¿Sabes qué es lo que no? Me voy a coger Correcto El corazón de Isaac No ¿Me lo cojo? ¿Te imaginas la risa? Después de esto podríamos grabar otro con Jacob Que no lo has visto Y te vas a flipar con Jacob Ese sí que va a ser complicado jugarlo Yo no estoy acostumbrada a estas condiciones Yo en mi casita juego muy bien En mi casita juego muy bien Vamos a morir, ¿verdad? Cuidado Va a ser tu teclado que está fatal Sí, mi teclado Va a ser que está fatal Pero si tú juegas en mi casita Con tu teclado mío Que también decías que era una mierda ¿A mí? ¿Para quién va a ser? No seré yo Que no estoy perdiendo casi vida Pero antes sí te comiste mucho En la partida de trío Claro En la partida de trío Tú no te podías comer ni una Porque llevabas un muro impenetrable ¿Dónde vas? ¿A dónde? ¿Qué faltaba? Ah, no tenemos llave Vale, de igual ¿Ves? Este jefe es de oleada No le puedes pegar al jefe Tienes que matar a los enemigos Tira con la roca Te han dado ¿Me han dado? No sé si no se me han dado a mí No, ha sido a ti Te han dado a ti Tira, vale Tira Me encantan estas mosques Cuando explotan el pecho ¡Woo! Ahí vienen los bonitos ¡Ah, que el fuego sigue! Vale Sí, el fuego sigue Uy, este no lo he dicho Este sí ha sido para mí ¡A que muero! ¡A que muero! Que da un montón todavía No me dispare a mí Porque tienen lágrimas rojas Estaba disparando para mi lado Y me he asustado Porque como tenemos lágrimas rojas No es la diferencia de los enemigos Que esto no son Que no le dispare a la roca Que no son enemigos Cuidado, cuidado Aquí va Cuidado, cuidado ¡Ehhh! Te confunden, te confunden Vale, ya ¡Hostia! ¡Ay, que no he visto el fuego! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, lo estaba haciendo! Pues me van a matar No, me van a matar, eh Yo lo veo Yo lo veo Yo lo veo Sí Y porque tú tenías un millón de vidas Que si no... ¡Uh! Me faltan dos oleadas, eh ¡Qué bien! ¡Hala! Vamos a conseguir Déjame la vida a mí, por favor ¿Puedo yo este al menos? Sí, fíjate tú el azul Se ha quemado el fuego ahí ¡Chico! Fíjate que no puedo cogerla No te mueras antes de cogerla ¡Cuánta vida tenemos! Bueno, no es una bomba Quiero ver si se puede reventar Ya ves lo que viene de tu bomba ¡Ay! ¡Uy! Te he transportado a otra espilla Porque ya habéis ido a la otra punta de la sala Y habréis hecho ¡Guau! O sea, no hemos muerto y... ¡No hemos muerto y milagro! Eh, ¿qué es esto? Vale ¡Guau! Pero, ¿a dónde vas? Me he asustado Me he curado Te jodes Ya ves Cuidado con las moscas, eh Te voy a pillar aquí Que no se me olvida La segunda parte del cuchillo Esto, esto lo veo yo regular ¡No, no! ¡Qué! Pues te quedas sin... En la mierda esta Te siento Que he intentado alejarlas de él Y... Ya no hemos quedado sin sala del tesoro No, sin sala del demonio Toma ese trinque, pillalo Yo quería salvarlo No has salvado a nadie Tú no tenías por qué ponerte ahí Cuidado con los peces de globo A la estrodo ¡Mátalo! 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 ¿En serio? No lo puedo creer ¿Qué me ha echado para atrás El bicho de mierda? Yo creo que hay que hacer aquí Para matar al puto Rocoso asqueroso Oh, me ha dado en serio Una puta lágrima De esta parte ¡Uf! ¡Lol! ¡What! Que te den ellos Juego de mierda ¿No prefieres vida? No Estoy viendo súper bien De igual si vamos a perder Estamos un poquito... Si vamos a perder Ni te esfuerces Mira, esto me viene de puta madre En verdad ¡Uf! Sí, claro que sí Hombre Dispara más arañas Más arañas Más pedro Bueno, la de maldición Perdón Uno para mí Otro para ti Quita ¿A dónde vas? ¡Que vas con mucha prisa! ¡Chia! Tira otro anda ¡Bien! Mira, deshacerme de eso Si sabes a la de Ángel Que lo dudo Es para mí, ¿eh? ¿Qué pasa si mueres tú? Por cierto No quiero comprobarlo Deberías No me haces tu especie de ilusión ¡Uh! Pandora ¿Qué había aquí? ¿Qué pasa si es para mí? ¡Eh! ¿Por qué no? Porque te has pillado la marca El hierofant Madre mía Qué bien, ¿no? Eh... Pillo esto Es que esto lo pillé antes Pero no nos sirve mucho Bien ¿Esto será bueno? ¡Hico puta! Aún no lo ve aquí, anda ¡Uy! Cuidado, cuidado Cuidado con el... Con el verde Sobre todo con el verde Pues que no se puede estar disparando Para los lados Y no dispara para... Es que está disparando Para los lados ¿Qué está disparando Para los lados? Ah, que se puede matar ¿Qué dices? Que talado Me niego Quiero reclamar Ahora voy a tirar La bomba verde, ¿vale? Contra el jefe Por favor, tranquilízate Vale Ah, espérate Que nos hemos cogido el cuchillo ¿Dónde? Estamos en las minas dos, ¿no? ¿Pero había alguna sala? Tiene que estar la sala De cuchillo No sé Yo no me conozco eso Por favor, dame el favor De moverte Que hay fuegos y cosas Y como me coma un fuego Porque nos da de mover Cuidado, cuidado, cuidado Eso Tiran fuego ¡Qué mono! Sí, son bastante monos Pero tiran fuego Así que cuidado Tu manía De entrar rápido A los sirios ¿Vas con una prisa? Sí, me lo he vuelto Ni que Elena, que cuanto más dura El vídeo más me pagan Que te tranquilices Que tiene que durar Diez horas el puto vídeo Pero mi tiempo también Pero mi tiempo también Me lo tenéis que pagar a mí Boom Tiempo no me voy a pagar Mata rápido Mata rápido A los quesos Estos raros Son dados, ¿no? No sé No, son roca volcánica Oh, no he visto eso Cuidado, cuidado Una lágrima Una lágrima cayó en la arena Ahí está ¿Dónde está abajo? Qué raro Suele estar cerca del boss Es la primera vez que veo esto Pero bueno A ver el jefe Si no nos destruye Cuidado, te cuidado, Elena Eh, voy a tirar eso Voy a tirar la bomba Nada más entrar Así que cuidado Espero que no sea el pavo De las carretas Tengo una vida extra Así que Joder Apártate de las vías Hijo de puta Simplemente cuidado Y ya está Dios Es un keko, Elena Dios, las bombas de mierda Cuidado con la carreta de TNT Cuidado, es la de Brinton La de Brinton La de Brinton No te pongas en línea con ella Estabas en línea con una Y te has puesto en línea con la otra No, creo que Exacto Yo creo que no me hubiera salvado Si no me hubiera perdido No, estabas en línea con una Y te has puesto en línea con la otra Dentro de poco Descubriremos que pasa Y se me muere Uy, carretas de fuego Qué guay Brinton, Brinton, Brinton No te pongas en línea con ellas Uh, qué guay En verdad son fáciles de esquivar Es como Sí, pero antes me asustaste mucho ¡Yii! Ah, pasamos bien ¡Joder! ¡Yii! Venga, ya La estamos apartando ¡Ah, que perdemos! ¡Eh, que bien! ¡Que perdemos! Eso es por no cuidarme Pero yo tengo una vida extra Me tenías que haber dado A los corazones de las mujeres ¡Puta mierda de juego! ¡Puta mierda de juego! No puede ser el vlog ¡Uuuu! Bueno, en el episodio siguiente Vamos a una cosa Si este episodio tiene 387 millones de likes Bueno, me he pasado En verdad 3.870, ¿no? 3.870 likes 3.870, ¿eh? Que no estoy pidiendo tanto A ver Probablemente tenga más visitas que eso Pero la gente se pasa Y no le da like ¡Qué malo soy! ¡Uuuu! ¡Que malo haya lío! No me lo tengáis en cuenta Yo soy muy buena Y nada Y en el siguiente vídeo Con ella Pues jugaremos A Jacob Que es la polla Está guapísimo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un like y un comentario Si os ha gustado este Y... The Pixel Y el era Cierro